¡Suscríbete al canal! Año nuevo etcétera Y adivinen que aparentemente no moriré este año Así que todo lo que estuve diciendo Pásenselo por los huevos Oh bueno esperen El video El día de hoy gente estaremos jugando este juego llamado Big Ribbon Un juego muy antiguo pero que recién me entero de que existe Ahora veamos de que va ¡Hasta la pena! 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 ¡ Que buena canción Me encanta su voz No es waited Pero me no hay Nacla Oh Justo Lo a Noto Really Estad de ¡Vale, es sencillo! ¡Vamos a intentar! m ¡Vamos a enemy! ¡V territorial, el espíritu de las partidas! ¡V ¡Vamos a intentar! ¡Vamos a intentar! ¡Vamos! Bien bien que deprimente I can't find just anything I want Sat in my house, sat in my post There's no answer, anytime, any press Walking by the ribbon It's by my side A dog's falling on me I have no welfare Talking to my boyfriend Such a happy man He'll say goodbye to me I'm still and alone Ready for you, ready for me I don't know how I'm just looking for Twenty bombas Twenty bombas ¿Qué está pasando, Dios mío? Any time, any press Looking for my answer Looking for my dreams Looking for my future Oh, ya veo Saben que ya basta Step by step Step by step Water mountain Step by step Water ocean Step by step Water rainbow Coming in Jump and jump Water mountain Jump and jump Water ocean Jump and jump Water rainbow I can't get everything I can't get everything Stop ¡Gracias! 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 Ayuda que le pasa a la bandana. ¡Gracias! 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 Bueno gente creo que lo dejamos ahí por hoy. Quizás lo continúe pronto, así que dejen su like si quieren ir antes de irme. He comenzado una serie llamada Estela in Neurones, así que me gustaría que vayan a apoyarla jaja Bueno eso es todo gente, muchas gracias, bye bye